Llegamos hasta una de las ciudades más famosas del Ecuador Con un peñasco que puede divisar toda la costa de la ruta del Spondilus Le invitamos a conocer ¡Montañita en Ecuador! ¡Bienvenidos! Montañita ha pasado a estar considerada como uno de los destinos de moda de Sudamérica Hoy en día, mochileros llegados desde todos los rincones del mundo Pueblan sus cabañas a pie de playa, sus hostel, sus escuelas de surf Y sus calles repletas de bares y discotecas En la cima de una loma podrás encontrarte con un mirador En donde puedes apreciar toda la hermosura de esta localidad Aunque este mirador esconde una sorpresa que quizás no te agrade O no te anime a subir de noche Ahí tenemos Montañita El mirador de Montañita Y el cementerio Para venir a penar al mirador Este paraíso es considerado como la cuna del surf en Ecuador Sí, pero también el lugar en el que unir el día con la noche Se puede tantas veces como desees ¿A qué hora llegan? ¿A qué hora llegan? ¿A las 10 de la noche? A las 6, 6 de la tarde las golondrinas Se van a la mañana a las 10, ¿no? 6 de la mañana, 12 horas Cuando cae la noche puedes disfrutar del show de las golondrinas La oferta hotelera es bastante amplia Y podrás encontrar hospedaje desde los 10 dólares hasta los 100 dólares Dependiendo de tu economía y tus necesidades Por su parte, la gastronomía no se queda atrás Pues encontrarás restaurantes que te ofrecerán Todas las riquezas y todas las bondades de la zona Los costos no son tan elevados Pero tienes que saber elegir ¿Qué te pareció Montañita, Monqueta? Súper chido Si buscas paz y tranquilidad No te recomiendo Montañita Pero como es un destino imperdible Te recomiendo que lo visites en temporada baja Porque en temporada alta Sus calles están repletas Día y noche, 24 horas Esta ciudad está repleta de extranjeros Principalmente de argentinos y norteamericanos Y si tienes suerte te podrás encontrar con un ecuatoriano O un chileno O una mexicana Hashtag gringo Aunque te parezca extraño Nosotros pasamos nuestra navidad en Montañita En el lugar más loco, más bohemio, más nocturno De todo el ecuador Soy Sebas Alarcón El Muy Señor TV Y te invito a que te suscribas a mi canal Para seguir creciendo como la familia que somos Chau chau